Hola a todos y bienvenidos a Volta a un video del canal, estamos aquí una vez más en un nuevo gameplay En este caso sería un gameplay de prueba, no sé por qué dije gameplay, realmente solo es un video de prueba y tal Estoy aquí justo donde lo dije en el episodio pasado de Mundo Patuno Este, estoy viendo que... Pues no me va a dar mal, solo que a veces me baja 23 FPS Nunca había usado una dependencia privativa de Java Como había dicho, en un gameplay de Waka Islands, siempre usaba el JDK de Java para desarrolladores y tal Si es que a veces me baja 25 FPS Solo estoy haciendo una prueba porque la primera vez que grabé... Quizás son los cheaters No, pero estoy usando los estándar Si, como decía, la primera vez que grabé, este... O sea, el primer gameplay que grabé y tal Se escuchaba en el audio, así como un pequeño sonido Este, medio molesto Ven, miren, tengo un poco de lag Igual y es porque no puse este... Que Java corriera con... No, no sé, lo puse Y voy a poner esto a 4537 MB y tal Si se escuchaba un pequeño sonido Oye, en serio, en serio no me gusta esto En serio no me gusta esto A ver, bien Igual esto solo es una prueba Este... Ya que mejore esto Voy a dejar de usar este Java privativo Voy a empezar a usar el Java que debería usar y tal Bien, pues prácticamente esto sería todo Este... No me acuerdo que está diciendo la verdad Pero bueno, el punto es que las pruebas son malas No sé si se dan su privativo o privativo o sea, miren Eh... Si... Y esto sería todo pues prácticamente Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay Este... Ya... Espero grabar un gameplay con... Con este sistema y tal Hasta la próxima Adiós